Bueno, estamos con Cristian Paniagua, el abogado Cristian Paniagua. ¿Qué tal, Cristian? Aquí estamos en Radio Interactiva FM. Le saludamos aquí con el compañero Dionisio Cáceres, Melisa Zanabria, todo el equipo de Radio Interactiva. Buen día. Buen día, saludos para vos, cordial, y bueno, para toda la amable audiencia también. Mirá, es un placer, placer poder hablar contigo y, sí, señor. ¿Qué te trae? Para darte una idea, para darte una idea, estoy pegado al costado, vamos a decir, la estatua de la Virgen de Cabacupé, frente mismo a la gobernación de Garindeyu. Qué lindo lugar es esa la estatua. Muy cerca de lo que era anteriormente el local del palacio. El palacio, ¿verdad? Para mí, para mí en lo personal, y te lo digo a vos, Elías, es lindo la imagen, pero la imagen que da, la imagen que da a los costados, los hermanos indígenas, recién escuché que estaba hablando de algo de los hermanos indígenas. Mira, tenés que venir a ver cómo está nuestro hermano paraguayo indígena acá al costado del oratorio de la Virgen de Cabacupé. A Pepe, esa está la realidad de la historia, Elías. No, no, eso es lamentable y todo el tiempo eso es cristiano ahí, no solamente ahora. Y yo pregunto, y disculpe la expresión, ¿por qué carajo? Como medio de comunicación, tanto ustedes como políticos que están acá, van a dejar que nuestros hermanos criaturas, Elías, criaturas que están durmiendo en la vereda, en la calle. Recién pasé, y te voy a pasar el video, de que están buscando qué comer en la basura, ¿no? Y por ahí o qué, hermano. Nosotros como medio de comunicación siempre solemos hacer los videos que es nuestra responsabilidad. Ahora, la responsabilidad recae en los políticos, en el INDI, en todas las instituciones accesorias del Estado. La responsabilidad cae en todos, tanto nosotros como medio de comunicación mostrar esta imagen, tanto de repente golpear puertas, aquello cuando de repente hablamos y decimos aquello político corrupto, aquello empresario corrupto, aquello empresario que no pagan su impuesto, por eso no se va, y si se va, no es bien distribuido por el gobierno. O sea, hay una serie de cosas que todo es un complemento para que nos podamos ayudar a nuestros hermanos. Claro, claro, yo cada vez que me voy ahí hago entrevistas, yo soy soldado de la comunicación, yo hago entrevistas, ellos les pregunto cómo viven, qué hacen, de dónde van, y eso le paso a todos los políticos, ese es mi trabajo. Ahora, de buscarles todo aquello, eso ya le corresponde a los políticos, porque cada uno tenemos también funciones en la sociedad, y tampoco uno puede darle todos los días apoyo, porque eso no vamos a poder aguantar todo. Entonces, yo creo que la sociedad alguna vez tiene que saber elegir a esas autoridades. Oye, pude a la gente, le voy a mandar a la gente a desigualdad, porque la gente lo haya elegido a la gente, la gente acumulada en riqueza y sus familiares, o mirándote cuando cambiamos, ¿cuál es la realidad, Cristian? es cierto pero nada más te decía a modo de comentario un poco más allá también de las cosas que muchas veces a nosotros nos conviene o no nos conviene en este caso muchas veces ellos no tienen una voz, no tienen una persona idónea que les pueda ayudar, porque esto me estaban diciendo los lugareños acá que ya es de larga data no es de ahora normal hermanos indígenas están hace mucho tiempo viene un grupo, se va a otro grupo algo está pasando algo está aconteciendo y por eso es que nos está dando una solución como hay tantos problemas en esta ciudad el motivo de mi llegada justamente está para algunas cosas que se está haciendo mal por sobre todas las cosas en el rubro tanto financiero, tanto económico de algunos empresarios que están ocultando muchas veces el pagar los impuestos mismos tanto a la tasa judicial del Estado para que esas mismas tasas judiciales que se cobran vayan por ejemplo para salud vayan por ejemplo para estos hermanos indígenas o sea que hay una corrupción que impera realmente con unos tentáculos impresionantes que vamos a ir hablando, sacando y mostrando vos sabes Cristian que la evasión de impuestos es súper alta en nuestro país aquí la clase media y pobre no menos lo que pagan y esa falta de pago de impuestos eso repercute directamente en las calles en las obras viales repercute en en la infraestructura repercute en la educación de los niños que no tienen ni pupitre repercute en todo y muchos empresarios son los que evaden impuestos en nuestro país lastimosamente es increíble es increíble yo estuve viendo y pasé a delitos económicos y financieros acá de la Policía Nacional verificando algunos datos también corrigiendo algunos nombres también verás o sea que esto no es ahora esto es siempre y mucha gente ya se ha cansado referente a ese tema entonces hay que ver qué podemos hacer hay que ver en qué podemos nosotros ayudar y dar un granito de arena también tanto a la sociedad y al pueblo que realmente necesita excelente Cristian vamos a estar esperando algún reporte de saltos del Guaira algunas cosas vas a publicar seguramente en tus redes sociales ¿verdad? mira todo va se va a basar en el objetivo y como yo siempre lo he dicho tener la precisa exacta y bueno de ahí van a ir saliendo muchas cosas seguramente espectacular agradecido vamos a estar atentos saludos un abrazo para hoy la audiencia saludos gracias